Saneamiento significa dejar de volcar. Nosotros en el 2016 creemos ya estar en condiciones de dejar de volcar residuos industriales, porque tenemos que tener las 963 empresas que contaminan ya tienen que estar reconvertidas, residuos sólidos domiciliarios, para los cuales estamos haciendo estas cosas, porque hay más secopuntos, los hay en La Matanza, los hay en Lomas de Zamora, los hay en Lanús, los hay en Avellaneda, estamos haciendo la limpieza de márgenes permanentemente, mudamos la Saladita, que era una fuente de residuos importantísimos, nosotros lo teníamos filmado, la gente salía y terminaba la feria y tiraban al riachuelo los residuos, y el otro residuo que es el residuo cloacal. Si tenemos en cuenta que ya hay 470.000 vecinos en La Matanza que tienen tratados sus líquidos cloacales, estuvo la Presidenta hace poco inaugurándolo, si tenemos en cuenta que ya se licitó la planta Fiorito y la planta Cuba en Lanús y Lomas de Zamora, para tratar los residuos cloacales, si tenemos en cuenta que ya Verazategui, donde va a ir a parar uno de estos, está terminada en septiembre, si tenemos en cuenta que se ha licitado también la planta Doxud, estamos en condiciones de decir que dentro de 5 años no va a haber más vuelcos en el riachuelo. Algunos nos comparan con María Julia Alzogaray, primero que nada, gracias a Dios no tengo nada que ver, segundo que María Julia Alzogaray, no sé si tuvo o no tuvo un gobierno detrás con la fortaleza de este gobierno y las características de esta Presidenta, que no deja para nada de tener en cuenta al ciudadano y especialmente al que padece los problemas ambientales, que es el ciudadano común, y tercero, que también hay que decirlo, está la Corte y la Justicia detrás que María Julia Alzogaray no tuvo. Nosotros decimos que estamos en condiciones de que cuando se cumplan 200 años de la independencia, ya no tener más vuelcos en el riachuelo. Después viene la otra limpieza, es decir, pero no vamos a limpiar el fondo del riachuelo si seguimos tirando basura todos los días.